Pues vean maneros un día más al capítulo número 6 de Inazuma Eleven. En el capítulo de hoy seguimos con el torneo de fútbol frontier y hoy nos enfrentaremos al farm, un equipo de putos randoms que viven en las montañas. También nos comentan que tienen una defensa de la polla, o sea que va a ser muy difícil marcarles un gol. Después de esto aparece uno de los secretarios de Nelly que nos dice que el padre de Nelly le dejó un mensaje. Y estos piensan que podría ser una pista sobre lo que le pasó realmente, así que vamos a buscar a Nelly para darle este mensaje. Lo que pasa es que al llegar arriba Nelly no está, o sea Nelly está desaparecida, no tenemos ni puta de dónde está. Pero su secretaria, es que Nelly yo qué sé, Nelly tiene que tener el ego por las putas nubes, nos dice que está en la torre Inazuma. Y bueno, pues los panas le dicen a Mark que debería subir solo, tú en plan, a ver, yo me veo venir por donde van las cosas. Lo que pasa es que Mark es un completo mongolo y no se entera de nada. Y bueno, pues aquí tenemos un momentito en el que están, jiji, jaja, nos queremos. Pero tampoco tanto porque tiene Nelly a su padre en el hospital, pero como que, ay, que nos queremos, ¿sabes? Va por ahí la cosa. Pues nada, en la nota básicamente había una pista de que en el despacho tendría que haber una nota complementaria o algún archivo. Que notaría algún tipo de pista que nos ha dejado el padre Nelly para ver qué le ha pasado. Pero al llegar vemos que está todo patas arriba y que los policías, pues bueno, no lo han registrado. Pero a ver, hay un poli que tiene una cara de toxicómano que flipas, lógicamente es malo. Se escapa porque aquí todo el mundo es imbécil y dejan, o sea, están 15 personas en la sala. El detective Smith y el policía que está al fondo de la sala escapa. Pero vamos a ver, ¿qué cojones hacéis? Al final, los del farm son los que nos ayudan, que estaban en la puerta trasera. Estos nos ayudan, le detienen, nos devuelven la información que le habían robado. Pero este de vuelta nos la roba de nuevo. Así que pues nada, al rato aparece Hillman con él. Pero vamos, si no es por el farm y no es por el otro, nadie del equipo de Raymond tiene dos dedos de frente. Y el detective Smith es un completo inútil. ¿Pero qué es esto? Y bueno, pues mágica noticia ya para rematar la situación. Aparece Jude Sharp que dice Hillman, pues mira, lo he fichado para el equipo. Y bueno, pues claramente por motivos obvios, porque en el juego son todos subnormales. Pues dicen, no, yo no quiero al posiblemente mejor medio centro de todo el puto país. No lo quiero en el equipo, no lo quiero. Y Mark y Axel lógicamente dicen que sí. O sea, el mejor medio centro del país en el equipo, hombre, por supuesto. Y lo peor es que opina Todd que no está dentro, Bobby que se va a ir a la puta calle. Y luego más adelante se queja Sam, se queja Timmy, se queja Kevin. Pero si no jugáis, ¿a vosotros qué importa si no jugáis? También es verdad que Jude viene flipadísimo. Y no ayuda, porque viene, bueno, a ver si estáis a mi altura. Mira, voy a tener que rebajar mi nivel, no sé qué. Y tú en plan, Jude, relajate un poco, ¿vale? Porque si encima vienes con estos humos, te vas a chupar banquillo, mongolo. El motivo por el que está aquí básicamente es que, bueno, pues han perdido lógicamente. Y quiere vengar a todo su equipo del Zeus. Así que, pues bueno, entrar a Raymond que le dé potencial. Y realmente en el interior nos quiere un poquito. Y, bueno, que quiere vengarse. O sea, quiere venganza, quiere destruir al Zeus. Ahora bien, los papeles que le dejó Sony Raymond a su hija. En estos papeles básicamente comenta toda la situación relacionada con Raidark. Quien es que ha hecho, también cuenta que fue el encargado del accidente que sufrió el Inazuma Eleven hace 40 años. En el que el abuelo de Mark supuestamente está muerto. Y también tuvo relación con el accidente de la hermana de Axel. Es en el que viene un camión y le hace así. Y la destroza ese accidente. Así que ahora teniendo esta información y sabiendo que Raidark está suelto porque todos son unos putos inútiles. Pues Axel y Mark, pues hombre, están un poquito de mala hostia. Entendible, la verdad. También nos comentan eso. Básicamente que Raidark era un chiquillo. Que jugaba en el Raymond, pero que era como suplente. Vamos, que jugaba por ganar y quería ganar y se acabó. Que no es mala idea, pero lesionaba a su compañero. Le insultaba. Era súper bruto. Al final, en la final del fútbol frontier de hace 40 años le hizo el truquillete. En el que tuvieron un accidente en autobús. Él se quedó como jugador principal en la Royal. Y luego ascendió a pues director y entrenador de la Royal. Así que bueno, después de toda esta información que nos han dado sobre Raidark. Seguimos con la idea de derrotar al farm. Y para ello, Hillman pues sugiere una técnica legendaria oculta. Que nadie sabe dónde está. Pero que, bueno, que podría destruir la muralla infinita. Que es la técnica del farm. Ahora bien, se necesitan tres jugadores. Uno es Axel que chuta todo fuerte. Otro es Mark, que es el capitán y es el prota realmente. Y otro es Jude, porque también es la hostia. Lo que pasa es que Jude está a nivel un poco flipado. Y dice que él solo podría hacerla. Pero bueno. A todo esto, Hillman nos comenta que la madre de Mark podría saber dónde está la técnica. Posiblemente la tenga introducida en el ano bien profundo. Así que pues nada. Tendrá que meterle la mano Mark. Engancharla. Ruptura relámpago. Y sacarla. Al final, la técnica está delante nuestra todo el tiempo. Y es que en la caseta hay como una especie de lugar secreto. Que no es secreto. Es que la galeta tiene dos habitaciones. La principal es la que están siempre y un desban que está siempre cerrado. Pues no sé por qué. No tienen la llave ellos o el centro. Pero bueno. Dentro de esa caseta está la ruptura de relámpago. Así que pues nada. A entrenar. Al principio cuesta entrenar mucho porque Jude sigue muy flipado. Axel está un poco picado. Y es como que la relación no termina de cuajar. Y encima los demás jugadores del club. Que son unos putos random. Que ni juegan. Que es lo que dije. Es que no juegan en el equipo. Que están en el banquillo. O ni eso. Pues bueno. Pues se están quejando. Se están rayando. Porque Jude como que tiene mucha importancia de golpe. Pero es que no me jodas. O sea. Ha llegado el mejor medio centro del país. ¿Qué te piensas Sam? ¿Que te voy a poner a ti en el campo? ¿Tú eres tonto? Para solucionar todo esto Mark hace una cosa muy básica. Le dice a todos. Vamos a jugar a fútbol. Por favor. Vamos a hacer amigos. Y al final pues Jude dice. Bueno venga vale. Vienen los demás. Y le dicen. Venga Jude coño. Colabora un poco. Y Jude venga que sí. Y aparte todo esto. Hillman hace un poquillo. Como que mete un poco el dedo en la herida. Y le dice que es igual que Redark de pequeño. Y eso a Jude le sienta como una puta mierda. Sabiendo que Redark literalmente es un puto terrorista ¿no? Así que pues nada. Como que espabila un poco. Y empieza ya a hacer las cosas bien. Así que pues nada. Al partido. Al final como todos los partidos que estamos teniendo de momento. Es un paseo pero monumental. Y pues al final como el desarrollo de Jude en el juego es una putísima mierda. Pues Jude sigue como picado. No es que a mi Redark me enseña a jugar de otra forma. Y en la serie literalmente. En la final de la fase previa. Ya Jude es normal. No un puto mongolo. Y aquí llega el momento hype ¿no? El momento hype del capítulo. Y es básicamente que tenemos un momento en el que vemos a Redark en una sala. Bueno no sé que es eso. Es la sala de teletransporte del GO. Es que no entiendo donde coño está. Pero bueno. Básicamente nos presentan entre muchas comillas al nuevo equipo de Redark. Que ya veremos pues más adelante quién es ¿no? Pero vamos que... Que es Zeus loco. Que es un equipo misterioso. ¿Quién va a ser? Ahora bien. Siguiente capítulo. Estamos en la semifinal del Fútbol Frontier. Y el siguiente rival es el Kirkwood. El antiguo equipo de Axel Blaze. Y esto pues bueno. Generó una situación en la que Axel no está muy cómodo. Y encima el equipo contrario tiene unos trellizos. Que son completamente subnormales. Y como que le tienen a Axel. Entendible porque Axel desapareció sin dar noticias. También culpa suya. Pero estos tres son... Bueno. Son tontísimos. Y están dándole por culo continuamente. Y para sorpresa de bueno. Pues literalmente de nadie. Tienen una técnica que se llama Triángulo Z. Que es tan tan potente. Que ni Mark puede pararla. Que esto bueno. Tendría algo de importancia. Si fuéramos a corte al nivel. Pero como estamos tan petados. La mano celestial lo para. Que aquí otra cosa que tengo que decir. La mano mágica en este punto de historia. Mark ya la tiene. ¿Por qué? Porque le sale de la punta de la polla. ¿Algún problema? Y aquí bueno. Tenemos un momento de bajón. Que dura literalmente 10 minutos. En el que Mark está como súper negativo. Empieza a entrenar. Y a entrenar. Y a entrenar. Porque no se ve capaz de soportar esos tiros. Y quiere pararlo. Hasta que bueno. Jude le dice que hasta que no espabile. No va a entrenar con él. Axel más de lo mismo. Y al final pues tenemos una escena. En la que están Nelly y Mark. Un poquito así ¿no? Viva mi amor. En el que pues bueno. Nelly le dijo que le gusta el fútbol por él. Que da mucha pena ahora mismo como está. Porque ha pasado de un 100% de energía y de alegría. Por el fútbol a estar súper mega rayado. Y súper negativo. Porque no puede parar un tiro. Así que bueno. Le dice básicamente que espabile bobo. Que si no. No van a ganar. Y pues Mark puede espabila. Tampoco. O sea. Es que no le da mucha importancia. Así que pues nada. Momento para entrenar. Para fichar a un montón de jugadores. Porque ya podemos fichar a la Royal. Así que Kevin definitivamente se va afuera. Porque entra Sanford. Fichamos a King. Y a 500 jugadores de 500 equipos. Y aquí debería de venir en la historia. No sé si aquí o antes. Ya tendría que estar Eric en el equipo. Pero aquí no aparece Eric. A no ser que hagas una cosa en un momento en específico. Creo que en el capítulo 8. Con Bobby en el grupo de las pachangas. Tienes que ir al hospital. Y ahí hay una especie como de cinemática. En la que aparece Eric. Y se une el equipo por la cara. No entiendo por qué no lo ponen directamente en el equipo. Pero bueno. Yo no sé si por un bug o por qué. Pero vamos. Que puedes ficharlo a partir del capítulo 8. Porque yo cuando me puse a mirarlo. Ponía en el capítulo 8. Si te lo salta no puedes ficharlo. Pero yo fui al final del juego. Para hacerme las pachangas. La última. La definitiva. Y puedes fichar a Eric sin ningún tipo de problema. Así que no entiendo muy bien. Por qué me decían que no. Pero vamos. Que sí. Que Eric no aparece de forma natural en el juego. Que tienes que tú buscarlo como un evento especial. Así que pues nada. Con todos estos jugadores. Y todo el equipo bien leveado y bien preparado. Vamos a por el Kirkwood. Que como siempre. Es un puto paseo y un cachondeo. Y el entrenador parece ser que tiene más cariño a Axel. Que no está en el equipo que a los tres trillizos. Que son subnormales. Por motivos obvios ¿no? Aquí también se le desvela que Axel no pudo ir. Porque su hermana tuvo un accidente. Y pues también que los trillizos le tienen envidia. Y le tienen mucho respeto. Esa mucho en el juego. Porque es que no le dan mucha más importancia. Es que el juego va a piñón. Al final del capítulo nos explican algo más de Raidark. Y es su motivo por el que odia tanto al fútbol. O por el que tiene tanto interés por ganar. Y es que básicamente hace muchísimos años. 50. Su padre jugaba en la selección japonesa. Y lo echaron pues un poco a traición. Como que ponían de excusa que ya no tenía el nivel. Aunque era el máximo goleador de la liga. Entonces su padre empezó a sentir un odio tremendo por el fútbol. Y por todo el que se apasionaba por él. Entonces pues empezó a educar a Raidark de esa forma. Y Raidark multiplicó ese odio por 100. Llegando a hacer todo lo que ha hecho. Que sigue sin ser excusa. Pero bueno al menos tengo una pequeña explicación. Y el capítulo luego pues bueno termina más o menos como el anterior. Una escena en la que sale Raidark. Con Byron que es el capitán del equipo. Y el capítulo empieza en el mismo punto. Una reunión en la que está Byron el capitán del Zeus. Raidark. Y todo pues una junta de sicarios. A sueldo de Raidark. Así pues nada. En el siguiente capítulo terminaremos Inazuma Eleven 1. Y bueno pues explicaré un poco lo que he hecho en el postgame. Que tampoco ha sido mucho. Porque que tampoco hay mucha cosa que hacer en el 1. Se nota que es un juego que se hizo para bueno. Para probar suerte. Y pues al final tuvieron suerte. Y sacaron un 2 que es un pepino. Un tercero que es mejor. Un Go que es la hostia. Un Krono que es mágico. Y el Galaxy que es una puta mierda. Pero porque el juego. En plan la historia en sí es una mierda. Pero como juego es un pepino enorme de dimensiones astrales. Así pues nada. Ya nos vemos en el siguiente capítulo. Y ya estaría. Adiós.